Me dicen que dijiste que de mi ni te acuerdas Que solo fui en tu vida una equivocación Que solo pude darte tristezas y amarguras Y todas esas cosas que trae la decepción Se nota que la suerte camina de tu lado Pero quizás mañana caer y te tocará Y así como me miras también he de mirarte Porque el que ayer lo mata, ayer lo morirá Y ahora hasta resulta que ya vas a casarte Que a la pura medida te hallaste nuevo amante El gusto que me queda, que en eso fui el primero Me bebí gota a gota el néctar de tu cuerpo Y a ver como le explicas que todo me lo has dado No queda la inocente, bien sabes de lo que amo No olvides confesarle que fuiste traicionera Y que si me cambiaste fue por convenciera Se nota que la suerte camina de tu lado Pero quizás mañana caer y te tocará Y así como me miras también he de mirarte Porque el que ayer lo mata, ayer lo morirá Y ahora hasta resulta que ya vas a casarte Que a la pura medida te hallaste nuevo amante El gusto que me queda, que en eso fui el primero Me bebí gota a gota el néctar de tu cuerpo Y a ver como le explicas que todo me lo has dado No queda la inocente, bien sabes de lo que amo No olvides confesarle que fuiste traicionera Y que si me cambiaste fue por convenciera Tras de esa puerta de oro Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tu preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzanas de oro Pero no saco vijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Seca tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Y acuérdate del jorongo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Y ahora que tienes dinero Y ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones ¡Cantar con tu castillo! ¡Cantar con tu castillo! ¡Cantar con tu castillo! Te agregué lo mejor de mi vida, y en forma inmerecida Me dejaste un adiós, fue tan falso el amor que me dabas Y yo en cambio te amaba, ese ha sido mi error Un error que en mi pecho lastima y me amarga la vida Y que no estás aquí, esta vez perdedor me declaro Pero dime que premio has ganado, o tu forma de ser es así Maldito sea tu amor por darme este dolor, a cambio de quererte No me quiero acordar, no tiene caso ya, adiós y buena suerte Te entregué lo mejor de mi vida Y en forma inmerecida, me dejaste un adiós Fue tan falso el amor que me dabas Y yo en cambio te amaba, ese ha sido mi error Un error que en mi pecho lastima y me amarga la vida Y que no estás aquí, esta vez perdedor me declaro Pero dime que premio has ganado, o tu forma de ser es así Maldito sea tu amor por darme este dolor, a cambio de quererte No me quiero acordar, no tiene caso ya, adiós y buena suerte Y pensar que te amaba como nunca había amado Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras la lluvia va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Y aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde Tu manantial, ¿dónde emana? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Sin ti Yo vivo en la soledad Sin ti La vida es tan difícil ya Llevo tu recuerdo en mi pecho Y no tengo derecho de volverte a amar Si tú ya no estás ¿Por qué caí en las redes de tu amor? ¿Por qué me dejaste solo el dolor? Llenaste de ilusiones mi vida Y tan solo una herida Luego me quedo Perdí tu amor ¡Gracias! 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 ¿Por qué, callé en las redes de tu amor? ¿Por qué, me dejaste solo el dolor? Llenaste de ilusiones mi vida, y tan solo una herida luego me quedó Perdí tu amor, perdí tu amor, si tú ya no estás Si no estás, mi vida está apagada De un cero watts, sin que yo la miraba Si no estás, mi vida está apagada De un cero watts, sin brillo en la mirada Puedo esperar, el tiempo que tú quieras Con tal de que volvieras, amarme una vez más Si no estás, mi casa está en penumbra Tan solo tú, me enciendes y me alumbras La oscuridad, me provoca aburrimiento Menuble pensamiento, no puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo Dentro, muy dentro, como un cristal Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no? Tus ojos nos empañan Igual estoy, nadando en tus recuerdos Y en ellos yo me pierdo Llorando por tu amor ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo Porque yo me estoy rompiendo Dentro, muy dentro, como un cristal ¿A poco no te vasud de ahorita? ¿A poco no te estás sintiendo mal? No te vasud Música Querida, yo tu mayor deseo, tu mi necesidad La dueña de mis sueños, de todos mis anhelos, ternura y ansiedad De pronto te alejaste, diciendo regresar Pero al correr del tiempo, cansado de esperar Te he visto entre la gente, inesperadamente Con otro caminar Y así, tan de repente y sin pensar, yo te perdí Mil lágrimas rodaron, como un tonto me sentí Y al verte caminando, de su mano comprendí Que solo fui un juguete para ti Música Recuerdos y nostalgias, deseo que se apagó Amor que con el tiempo, la ausencia destruyó Eso es lo que ha quedado, de todo aquel pasado Que nunca te importó Y así, tan de repente y sin pensar, yo te perdí Mil lágrimas rodaron, como un tonto me sentí Y al verte caminando, de su mano comprendí Que solo fui un juguete para ti Que solo fui un juguete para ti Y así, tan de repente y sin pensar, yo te perdí Mil lágrimas rodaron, como un tonto me sentí Y al verte caminando, de su mano comprendí Que solo fui un juguete para ti Que solo fui un juguete para ti Que solo fui un juguete para ti Música Déjenme si estoy llorando Si un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Música Déjenme si estoy llorando Es que sigo procurando Cada lágrima a darme paz Música Pues el llanto le hace bien al alma Si he sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Música Si me ven que estoy llorando Es que solas voy sacando Música La nostalgia que ahora vive en mi Música No me pido ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Música Y ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré Y quizás me olvidaré de ti Música Música Si me ven que estoy llorando Música 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 ¡Suscríbete! Si muere por tenerte, besarte lentamente y acariciar tu piel ¿Quién por las noches no duerme, pensando solamente que ahora estás con él? Soy yo, el tonto que hace tiempo fue dueño de tus versos y no te valoro Soy yo, quien por usted ahora se muere, yo olvidarte no puede ¿Quién tarde comprendió? ¿Quién rodeado de tristeza en que día y noche piensa sin una solución? Quiero, al verte tan distante quisiera ir a buscarte e implorarte el perdón Soy yo, el tonto que hace tiempo fue dueño de tus versos y no te valoro Soy yo, quien por usted ahora se muere, yo olvidarte no puede ¿Quién tarde comprendió? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo a ti Se va muriendo mi alma y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Vuelvo y adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Por tu brazo lo hiere y tú Ni te acuerdas de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es tu amor, el que no me deja vivir El que no puedo desistir Vuelvo y adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Porque solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí Música 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 Música